Multimedia Michoacán Es increíble los servicios municipales, hay comunidades y colonias que duran hasta dos meses sin una gota de agua amigo Juan Pablo, cuando en las ciudades más avanzadas están peleando porque haya internet para todos, acá no hay ni siquiera agua, entonces necesitamos garantizar el agua potable, el alcantarillado, el tema de los drenajes, el tema del alumbrado público, la presencia policial, necesitamos que haya más patrullas, pero también que trabajemos en la reconstrucción del tejido social, en una colaboración conjunta con los maestros, con los líderes empresariales, desde luego y muy preciso con los líderes religiosos y con el gobierno, necesitamos que todos en conjunto hagamos un trabajo cohesionado para promover la cultura, para promover el deporte y promover la educación y una mejora convivencia entre vecinos, ayudar con una escuela de padres para un tema de servicio y colaboración para que nuestras próximas generaciones tengan mejores formas de vida para todas y para todos. Multimedia Michoacán